Dominica Networks presenta Notigusto, ahora en el gusto de las doce, noticias. Llega el Notigusto del día de hoy con él las noticias tanto a nivel nacional como internacional. Adelante, Dolphi Peláez. Bueno, señores, yo un equipo de científicos informó. De científicos. Un momento, un momento. ¿Qué científico? En primer lugar, a mi hija que me está viendo y dice que es una experiencia traumatizadora, verme como bombón. Exacto. Mira, este es, mi vida, mi chichilla, lo chichilla, este es un personaje. Sí. Así mila. ¡Qué lindo! Así mila a lo querida. Un equipo de científicos, señores, informó el miércoles haber desarrollado una píldora anticonceptiva masculina. ¡Me interesa! ¡Te interesa! Demostró un 99% de efectividad en ratones y sin efectos secundarios. Y podría iniciar ensayos en humanos para este fin de año. Pero una pregunta, ¿por qué me llama mucho la atención el por qué a ustedes les interesa? Sí, porque tú no puedes dejar la responsabilidad de un niño en manos de una mujer. No, claro. Sí, es una responsabilidad de vos. Claro, ok. Cuando dicen me interesa, es de tu interés. ¿A qué vamos? Explícate bien. Vamos a que tú te expliques, Ñonguito, como hombre casado, con dos hijos de un matrimonio. Me salió un carraquillo. Claro. Entonces, yo sé por dónde tú vas, Ñonguito. Ayúdame, Samantha. Exacto. Tú lo que estás diciendo es que es algo de los dos, tanto del hombre como de la mujer. Y ya nosotras tenemos demasiada carga. Correcto. Y ustedes quieren también... Y la patrilla de ustedes le goza. ¡Brillante, Samantha! A él le interesa, a él le interesa es como hombre, no para él. No, ese es la... Tú es, los dos me salvaron. Bueno, pues... Tú me ibas a hundir. Samantha me agarró el brazo y tú me acabaste. Ñonguito, tú lo que tienes que decirle es que tú eres que te vas a tomar anticonceptivo porque la patrilla aquella se bebe y la engorda. Bueno, en el caso... No, no todas. En el caso, ya las que venden ahora no... Ya no. Ya no. La fábrica está bloqueada. Muy bien. Señores, como decía... Seguimos con las noticias. Como decía Samantha, pues múltiples estudios muestran que los hombres están interesados en compartir la responsabilidad anticonceptiva. Hay otros estudios que dicen que no, que a los hombres no les importa eso porque ellos no tienen que vivir... La mayoría, sí. Los efectos secundarios, déjame leer. En el caso, también, hasta ahora lo que hay son otros métodos efectivos cuando la mujer le dice, no, ya no, ahora tú arréglate. Que es la vasectomía que no es popular con los hombres y también los condones que tampoco es popular con los hombres. Es popular, lo que pasa es que hay quienes dicen que pesan mucho. ¿Qué es? ¿Cómo que pesan mucho? En el caso de los condones, ¿te refieres? Sí. Los preservativos. Los preservativos. Profiláxicos. Hay personas que decimos que pesan mucho. ¿Pero explícate eso, que pesan mucho? Bueno, tienen fuerza y esa gometa que pesa 2 gramos, tú. Eso no hay que aplicarlo en radio ni en televisión. Si pesa mucho, ya no sabes por qué pesa. Buenas, buenas. Sí. Chiquita también. Adelante, Vale Parkin. ¿Qué ha tenido entendido? Adelante. ¿Tú sabes para qué que son los ganchos? Para caer. Y hoy me salvé porque estaba feo, oye. No, estaba feo, sí. Estaba feo, la suerte que... Entonces, Dolby Peláez. Seguimos con la noticia. Está trabajando en este método, es no hormonal, para que los hombres no se preocupen porque baje su testosterona y la fuerza de su cuerpo para poder realizar cualquier estado. O sea, que ya pronto se va a poder comercializar a finales de año, luego de que se terminen estos estudios que están haciendo en humanos, porque en ratones fue un éxito. Yo la compro. Cero ratones. Yo la compro. Las personas que están interesadas de comprar la obra para que los ratones que están en su casa no se multipliquen. Sí, claro. Que vayan a donde se hicieron ese estudio y... Sí, porque ahorita es un veneno para ratón, para evitar la reproducción de los ratones. Claro. Ya yo cerré con dos, yo cerré con dos muchachitas. Ajá. ¿Tú no quieres más? ¿Esciste la vasectomía? No, no, no. ¿Cuánto se nos ha cerrado? Sí, se nos cerré. ¿Cómo? O sea, control. Sí. Buena. Amor y control. ¿Tú sabes por qué yo tengo mellizos? Control. Sí, control. El Uber de este lado. Uber, buscando la vaina Uber. Ahora fue que el señor entregó ya yo voy de camino. Ya, ok. El mismo lo trae bien. Ahora yo estoy feliz porque por primera vez estoy orgulloso de que me digan ratonazo. Ya funcionamos todos. Yo soy un ratón. Señores, bueno, esto, qué bueno que también existen más métodos anticonceptivos porque sabemos que no todo el mundo también aplica, o sea, aplica el cuidado de mucha manera. Incluso se ha hablado de hombre que se le va a poner una pena al hombre que se quite el preservativo en medio de la relación sexual. Sí, sí, sí. Tiene que haber un consentimiento escrito. Fírmame aquí, fírmame aquí. Fírmame aquí que cualquier... También hay un aceite. No, no, yo sé cuál es. Yo sé cuál es. No, no, no. Yo sé cuál es el aceite. También hay preservativos para mujeres, que lo vi, lo sentí como medio extraño. Se veía muy incómodo. Sí, exacto, se veía como medio incómodo. Parece un colador de café. Buenas. No confío mucho. Ah, yo no lo he visto. Sí. Buenas tardes. Buenas tardes. Adelante, Felly. Gracias, colegas, para el gusto de las 12, Felly te cuelan noticias. Y un paciente de un hospital psiquiátrico fue hallado con un lápiz y una regla haciendo líneas en una pared. Cuando se le preguntó qué es eso, él se respondió, eso, raya en la locura. Eso fue lo que lo produjo. Raya en la locura. Fíjole, fíjole, fíjole. Ay, bellito. Mira, pero hay un método anticonceptivo que viralizó Drake. Ah, sí. Ah, del picante. Ah, sí, del picante. Que le echaba picante. Ah, no, 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 no lo había visto. Bueno, esto es bueno que venga porque hay muchos hombres que dicen, ah, no, yo no quería tener hijo. Ella dice que estaba tomando la pastilla y la dejó de tomar. Bueno, tómese usted, caballero. Exacto. No hay un método más anticonceptivo que ve por dos horas un muchacho jodiendo. Sí, sí, sí. Te quita la gana. Un muchacho embromando, que tú lo ves embromando todo el día. Una madrugada entera. Tú amaneces con esta sojera aquí. Tú la vas a coger, yo lo quiero mucho. Fatura de leche y fatura de colegio. Y tú dices, no, ya, qué es eso, qué es eso, qué es eso, qué es eso. Con esas tres, con esas tres, tu tía. Sí, sí, sí. A mí me gusta porque mi mamá me llamaba. ¿Qué? Sí. ¿Qué te gusta? Mi mamá me llamaba y me decía, ¿cómo va la amanecedera? Le digo, estoy reventado. Me dice, ah, porque tú estás acostumbrado a amanecer. Y aún así. Sí, pero esos casos se ven. Esos casos se ven. Yo tengo mellizos, mellizos planificados. Eso ha pasado el año pasado, recuérdense que nació una niña con el lío en la mano. ¿Con el qué? También, buenas. Yo creo que sí. A mi hermano nosotros decimos. Yo nací ocho años después, buenas. ¿Cómo así? En Nueva York. Después de mi hermana, ocho años. Mujas mujeres llorando si los hombres usan ese anticonceptivo para hombres. ¿Por qué? ¿Qué muchachos van a reportar en impuestos? Ay, mi madre, ¿verdad? Porque allá, 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 allá tienen una, un aumento de unos metros. Y recuérdala también. Recojanse, mujeres. Pónganse vivas. No dejen que le hagan eso. Se le pongan. Tienen dinero para la lipo. ¡Ay! Son 600 por caja. Son 600 por caja. Ay, Elisa. ¿Por qué no tienen dinero para la lipo? Elisabeth tiró el verdadero. Mira, yo, yo le digo, yo le digo a mi mamá, yo le digo a mi mamá que yo fui quizá un humo de mi papá. Fue mi hermana, la más grande, me llevó a doce. La del medio me lleva a ocho. Muy lejos, doctor. Después de ocho años. Volve a qué? Ya tú pierdes. Eso fue mi papá un día que llegó, dijo que estén. Y entonces... Y ya la sigo, ya la sigo de doble carne que de chiquito come. Y le digo, si ya le diga, ¿qué está? Seguimos con la noticia. Felicidades de añoonguito. Señor, ocupa más de mil asesorios de vehículos robados en Villajuana. Oh, cosa rara. ¿Cómo que tú sabes? Bueno, señores, están descubriendo América todos los días. en la moca equina 38 la policía hizo un operativo en la moca equina 20 y recuperó más de mil asesorios de retrovisores el operativo me imagino que empezó a las 9 la mañana y a las 9 y 5 tenían todos los de hecho bueno nosotros lo vivimos señores señores la policía fue ayer y a sorpresa en un taller detrás del taller estaban todos esos asesorios estaban retrovisores de carros los centros de los centros de los centros de los de los aros todo aquel que haya reportado que le robaron sus retrovisores que pasen por allá que le van a entregar sus accesorios como quiera para allá que la gente va cuando les roban y los grandes que cuando tú vas en el mismo vehículo yo fui que tenía por el plazo y yo fui con el baño delante quitarme dijeron aquí yo le dije está calentico bárbaro buenas ok muy bien el operativo pero entonces yo no me falta una pantalla de otra y ahora donde la coja no 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 vaya a la casa porque eso sí el operativo fue hoy vuelve la semana que viene de hecho tú no la tienes porque a ti te la robaron ahora como eso es un robo y la policía hizo el operativo si a mí me robaron los retrovisores yo podía a la policía decir hermano como sabemos que es el tuyo entre tanto tiene una numeración mira a ver si el mío aparece ahí a la vez que tú le digas que hay dos mil retrovisores diga la numeración tal mira a ver si se le cae te digo cómo se radica eso como que la autoridad del táctico por tira la tira la tira la tira las autoridades actúan en conjunto con con la dirección general de aduana para que cuando muy complicado es no no puede estar complicado porque porque si yo llego con un ministerio público y le digo que vamos a ver tu almacén te voy a auditar te audito y a la hora de auditar te digo ahora dame la carta de importación e-a-e-o-i ok no caraquillo no porque hay jonker hay carros que son chocados que lo pueden desarmar y yo vender esa pieza eso entró eso tiene tiene un sentido porque porque ahora que tú le compro un jake a un jonker tiene la factura del seguro que se lo vendió y ese esa factura tiene una numeración de chasis por ahí viene ahora que yo ahora mismo que no se sabe ni quién está vacunado y quién no señores un saludo a jenny 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 no lasco jenny no lasco dice que no se ella no ve de ahí de ahí ella no ve jenny no lasco claro que sí tiene los lentes puestos nos encontré esta semana y que ella es fan número uno hay que gracias él es fan número uno de nosotras él dice ya soy fan número uno él dice ya soy fan número uno estoy leyendo ajá gracias bueno jenny escúzano escúzano porque que le dijeron a ella le dijeron a ella ay cállese que voy a decir algo lindo estamos locos dice miguel en final catherine siempre se ve muy hermosa gracias gracias miguel bueno es catherine que tiene que decir miguel espinal el tío tuyo si no yo no soy espinal es lo grande que ella lo piensa para saber si ella tiene un tío que se llama miguel espinal cada tiempo de la familia ella más su bueno siempre lo que sea bueno para más reintercambio pero yo tengo catherine amesti le voy a decir una cosa tú tienes un segundo apellido no se vayan no se vayan no se vayan que no se vayan que no se vayan oigan señora que ustedes cogen unos piques feos yo no yo no pero fue oye todo empezó por ñonguito aquí que yo hice y samantha después empezó a coger piques llegó catherine y a la semana estaba diciendo no yo hacía mi crisis no se vayan de este programa ningún no lo le aseguramos que no lo vamos a votar claro no se vayan de este programa porque aquí cada uno que metemos llega más loco no podemos tener uno más de ahí dice ya mire y llanero miraya mi hermano siempre activo desde miami muchísimas gracias por la sintonía no la última vez que de una intrusión de casi me mata yo no sé nada porque dice félix mata lo mejor de 12 a 2 gracias mi hermano lo que pasa que yo vi un programa el otro día que ellos estaban dando la información y estaban diciendo no por esto lo que quiero decirle gracias a oscar caraquillo que no acaba de donar 100 dólares oscar caraquillo para atacar un aplauso el motivo de que le donen ese dinero no porque eso les da su canal yo yo también lo que pasa con eso es que se llama super chat cuando sucede que alguien te dona sale un mensaje queda un rato y eso es para como que lo saluden eso es para los canales que tienen miles de personas o de personas chateando y entonces ellos se resaltan con sus cinco sus diez yo por ejemplo eso es como una payola del dj pero en la serie de caribe yo por ejemplo la tarjeta lo que ponía era youtube y ponía uno en el dean puso unos muchachos a un canal queorta que ella me buscan luego y hagania y 30 m sh tiger et al равно pero IT you know the are sick true newman dad living in theane también, que está activa siempre, tanto en... ¡No, no! ¡No, no! ¡Un aplauso para Madre! Mira, eh... Hablando de pelota y sería el Caribe, aquí nuestros queridos amigos de los leones del escogido, sale a relucir la información hoy de que Luis Rojas será el gerente del escogido, mientras que José Bautista será su asesor. Hay un cambio, antiguo, o sea, en la temporada pasada, José Gómez fue el gerente general y ahora lo sume Luis Rojas, así que atención a todos los escogidistas, Luis Rojas nos llevó en un momento a un campeonato y ahora pasa a ser nuestro gerente general Muy bueno, Luis Rojas. El escogido, reflejame la memoria del escogido, que es el escogido. Es el mejor equipo que ha parido la historia de la pelota en el mundo. ¿Quién es el asesor José? José Bautista. ¿Pero el del Licei? Él siente por el Licei, pero el dinero tiene que ser. Claro. El del Licei siempre ha sido el Licei. Quiero, bueno, pues recordarles a ustedes que este sábado 26 tenemos los Juegos de la Radio, los Juegos de la Radio, eso va a ser tanto el ritmo de la mañana, el mañanero, va a estar Capicúa Radio Show, va a estar al aire libre, el mismo golpe, va a estar este programa también a nuestros oyentes, a los que quieran ir este sábado, eso va a ser, Ñonguito, ¿tú sabes dónde? En Salas, a las 4 de la tarde. A las 4 de la tarde, este sábado 26, usted puede comprar sus boletas en WEPA Ticket, ahí están las boletas, pero, ¡ay! Me gustó ese pero, me gustó el pero. Oye lo que voy a decir. Para lo gustoso. Ahí está la promo en el aire. Lo gustoso que quieran ir este sábado. Vayan, pues ya, pues yo tengo que cumplir con mi gente, con mis oyentes. Que nos escriban al WhatsApp. 8, 29, 9, 4, 7, 9, 6, 20. Usted no va a escribir ahí. Yo quiero ir para el juego y automáticamente usted va a tener dos boletas para ir el sábado. Ah, yo tengo una invitación. Sí. Sí, que a la gente, si hay gente que no le gusta el básquet, que vaya como quiera, porque yo voy a ser ridículo ahí. Exacto. Dice Catherine, Catherine está asustada desde que yo le dije que iba. Pero ella cogió presión, pero eso es chelcha. Es una chelcha. De verdad, de verdad, señores, la vamos a ir a pasar bien. Ahí usted va a ver, no va a ver jugadores profesionales, usted lo que va a ver, a los programas de la radio en unión haciendo chelcha, pero también esto es a beneficio de la Fundación Sanyud. Todo esto se va a hacer con un propósito, por una buena causa. Esta copa adora, que gracias también adora por ser parte de este evento que se está haciendo. Las radios se unen para, mediante un evento de entretenimiento como es el básquetbol, ninguno somos basquetbolistas profesionales, la vamos a ir a pasar bien. Y así mismo también compartir con el público de cada uno de los programas este sábado 26. Ahí estaremos en el Club San Lázaro a las 4 de la tarde. Ahí usted va a poder disfrutar del juego, va a poder tirarse su foto, va a tener ahí comida, refrigeración. Claro, usted la va a poder comprar ahí mismo. Las boletas tienen un costo de 300 pesos. Eso regalado, eso no es lo mismo. No solamente para apoyarnos, como tú decías, Juan Carlos, sino también para apoyar esta linda causa. Ahora, tengo una pregunta y una duda. Vamos a ver. ¿A las cuantas faltas me sacan de dar a golpe? Porque mira. No, no, no. Porque es que ahí tú no te van a cantar, no te van a cantar de que piña, ni falta, ni nada de eso. No me mueve. No se creyó muy a pecho del personaje de Bellota. Sí, claro. Y ella está pensando en ir a dar a golpe. Oye, oye, oye. Se me pega el lado, Quintana. No, no, no. Yo quisiera, yo quisiera, yo quisiera, yo quisiera Galdía Irina. No, pero tú la vas a ganar. Tú puedes ganar a todo lo que no le llega. Tú no le va a llegar. No le va a llegar. Vamos a hacer reggaetón tú y yo, que si ya me falta. Falta. Sí, para que alguien cante falta, porque no se va a cantar nada. Es verdad. Dios mío, para que por lo menos alguien cante falta. Sí, sí, sí. o sea va a haber un árbitro va a haber un árbitro aquel que no sepa ni pica la pelota ni que sepa tirar la pelota va a tener problemas no declaró cáterin por ejemplo a yo a la paciencia señor a yo va el mismo golpe es difícil al diálogo no tiene una protuberancia en la barriga que él vaya corriendo bajo lado le abren ya llegaron ahí los uniformes ahí lo tenemos bien los uniformes de ahorita se lo vamos a enseñar los uniformes que vamos a tener en este sábado el juego los juegos de las radios buenas el valet parking señor por favor señor pero ustedes ustedes dan como irina tiene su pareja como por la cintura irena la cintura que conozco mucho caraquillo tranquilo pero a tiempo que se vea vámonos entonces con la noticia delante samantha a mí es súper corta y es que parece que te escucharon yongi y es que los bancos van a extender su horario de oficina y como lo tenían antes de pandemia para esas personas como decías que salen de trabajar justo con las horas de para hacer sus diligencias y es que van a extender ya sea en las sucursales o en las plazas que esté este está cualquier banco la va a extender hasta las 7 de la noche de lunes a viernes y los sábados van a agregar una hora más el horario que tenían normal así que ya saben muy bueno muy buena disposición si la mía también es corta lo que pasa es que es corta por la rapidez que ella fue hospitalizada miren una cantante brasileña terminó hospitalizada por tirarse un peo su novio se tiró un bien tico pues mejor afuera que adentro espera espera el titular el titular de la noticia dice eso yo no ella no se lo tiró la cantante brasileña terminó en el hospital porque se negó a tirarse una flatulencia delante de su novio porque no quiso expulsar lo que sintió que sintió vergüenza tiene 27 años le explicó a su millón 500 de seguidores diciéndole que ella a las cinco y media de la mañana se paró con dolores graves de barriga brasileña y no se podía parar e ir al baño entonces no quería se aguantó apretó y se aguantó yo me imagino ella explicando lo que pasa si no quería tenemos un pequeño yo lo tengo aquí explicando un pequeño tú la tienes buenas explica la explica no lo pongas bueno salen de la silencio dime dime hermano de reyes como estamos por ahí aquí de analizando el pequeño llévenme suave a catherine porque ya está parafraseando al señor presidente porque recuérdense que él dijo que mejor tenerlo afuera que tenerlo adentro sí claro claro bueno gracias gracias a costado ese hombre roncando y yo digo bueno me está sonando barriga como una tarde digo voy a soltar digo un negro negro yo misma negra si suelta mario te bota el barrio te bota no va a tener un pedido tal al aceite tal y yo cogí al parqueo y como quien al parqueo cruzado cólico tripa se me atraparon dijo yo y esto no aguantan adelante jaron días hay señores como decía mi anina que que si ella es lotería que ella lo suelta el número claro mire señores el presidente de biden ha puesto para para la juez para jueza suprema a la primera afroamericana se llama que tan jim brown jackson que ayer que tan así que pasó adelante aunque a ella le están evaluando la suprema corte para ver si puede optar por ese cargo y la que le estaba entrevistando en el día de ayer que se llama black brown una mujer le preguntó a ella que que era la definición de mujer para ella eso ha causado un caos porque jackson respondió que eso dependía que ya no podía darle una definición de mujer porque ella era jueza y en el juzgado como está esto de 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 él ella yo nosotros vosotros ellos y aquello el ejército ella tiene que juzgar a la persona como ella se identifica entonces le estaban diciendo que porque no dio la definición biológica de de mujer que verdad o la la definición correcta ella dijo yo no soy bióloga yo soy es jueza y yo tengo que juzgar de acuerdo a la persona eso ha causado un revuelo en las redes sociales pero esta mujer que tan brown jackson es la primera mujer propuesta para ocupar brown jackson que tan jim brown jackson que está jim brown jackson exacto correcto no la el joven biden la está proponiendo para ocupar el juez a nominada para pasar el puesto de la suprema corte de justicia en los eeuu de ser así sería la primera mujer afroamericana en ocupar este puesto siempre también se quejan porque uno usa el tema afroamericana negra primera mujer se hay que utilizarlo igual que si hubiese sido latino dice el primer latino el primer judío y todo lo demás así que ella no definió lo que era una mujer porque ella entiende que como jueza puede ser el gtq rt h y que eso bueno ahí está las noticias dejaron el señor hasta aquí en los disgusto mientras tanto les recuerdo que muy pronto república dominicana va a cantar bingo un millón de pesos diarios y tú que haría con un millón conoce más de las redes de bingo millonario ccn el gusto el gusto de las 12